¡Hey piratillas! ¿Qué pasa por ahí? En verano ni llueve, ni las gallinas tienen ganas de poner huevos, ni yo ganada de ese vídeo. Pero bueno, aquí viene uno. Mirad. Esta es una mesa de recolección de aceitunas de mesa. Imagínate que tiene aquí el olivo y vas cogiendo la aceituna y la aceituna cae aquí. O cae aquí. Mirad, esto es duro, ¿lo ves? Y esta tela, aunque finita, no deja de ser rugosa. Cuando la aceituna cae, muchas veces, se daña. Aunque sea algo muy pequeño, muy pequeñito, pero se daña. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos por encima estas mantas, de manera que cuando la aceituna caiga, es un tejido blando y suave. Y la aceituna, pues, llega al cliente, pues, en muchas mejores condiciones. Ya está, ya cuando las tengamos... Esto es curro. Curro, hola. Cuando las tenga montadas, ya os la enseño. Pero vamos, en el fondo, esto no tiene más misterio que ponerle presilla. Y dejarla bien sobeta. Pues nada, señores, empezamos la recolección sobre el 1 de septiembre. Quizá un poco antes. ¿Qué os iré contando? Familia, alegro, pero... Salud, suerte. Y buen final de verano, de agosto, lo que sea. Venga, jala. ¡Gracias! ¡Gracias!